Y MIGUELA. Y MIGUELA. Y MIGUELA. Y MIGUELA. Y MIGUELA. Y MIGUELA. NO VEO NADA. ESTUVE PARTICANDO UNA HORA PARA SALIR EN ESCENARIO EN LOS NATIVES GRAMMYS. CREES QUE HAY UNA POSILIDAD? SÍ, CLARO. TODAS LAS POSILIDADES. Y PORQUE LOS DINOSARIOS? PARA TU ÚLTIMA Gira. PORQUE SIEMPRE ME ENCANTARON LOS DINOSAVRIOS. ESPERATE. LA VERDAD ES QUE TENGO UN TREMENDO CALOR. QUÍTAME ESTO. A VER. A VER. NO, NO, NO. UN SIPPER. BÁJAME AHÍ. AHÍ. Y PA QUE ME SIGO CON LA BUENA VIBRA. MIRA, DE VERDAD QUE, BUEN, DAME TU MICRO. 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 MIRA, DE VERDAD QUE, BUEN, DAME TU MICRO. 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 BUENO, BUENO, AQUÍ. BUENO, ESTAS ES UNA DECORACIÓN DE PARTE DE GOLDIO AFAGA PARA TI. MUCHAS GRACIAS, MUCHAS GRACIAS. LOS EMOJIS. SÍ, GRACIAS. YA ME QUITAME ESTO PORQUE YA NO PUEDO MÁS. ESPERATE. DURO, DURO. ESPERATE, DURO, OK, YA, BIEN. Y AHORA, PARA MI ÚLTIMA COSITA, QUIERO SERTE UN RETO. OK. PORQUE TE VI PARADO DE MANOS. DALE, DALE. ¿LO HACEMOS? SÍ DALE. A VER QUIÉN LLEGA MÁS LEJOS. NO, NO, NO. AQUÁNTAME AQUÍ. VAMOS. ESO. ESO ME GUSTA. OK. DE AQUÍ PARA ALLÁ. HASTA A UNO HILLAMOS. HACE ANIO QUE NO HAGO ESTO. NO. ASÍ ME GUSTA, ASÍ ME GUSTA. PASAR. PASAR. UNA. DOS. Y TRES. UNA. 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 ¡Gracias, de verdad, eres lo máximo, este es mío, como siempre, J. Bowen.